Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a Cueva Heroica. El día de hoy les traigo un video muy interesante y de algo que tal vez no muchas personas sepan. Y es sobre los personajes de cómics de Marvel que están definitivamente muertos. ¿Realmente en los cómics nadie muere? ¿O sí? Es una duda que muchos de nosotros o de ustedes pueden tener. Y realmente esto es una de las cosas que la industria del cómic siempre echa en cara, por así decirlo. Y es que ninguno de sus personajes muere definitivamente. Pero para nadie es un secreto que tanto la empresa de cómics de Marvel como la de DC Comics realmente ha dejado de mostrar o dejaron de mostrar por completo los cómics a varios personajes. Así que podemos interpretar muchos de nosotros que están muertos definitivamente. Si realmente no tienen ni idea de cuáles son estos personajes, a continuación te voy a nombrar algunos de ellos. Como número uno tenemos al Capitán Marvel. Posiblemente esta haya sido una de las muertes más sonadas y que realmente no tuvo una vuelta atrás. Este gran personaje fue creado por Stan Lee y Gene Colan en los años 60. Y fue ejecutado por así decirlo por el dibujista y guionista Jim Starlin. A tan solo 20 años después de su lanzamiento en los cómics. Todo esto propició la primera novela gráfica de cómics llamada La muerte del Capitán Marvel. El Capitán Marvel para aquellos que no sepan, era un Kree que se volvió en contra de los suyos. Y se convirtió por así decirlo en el campeón universal. Durante sus aventuras tenemos una muy reconocida y es que se enfrentó contra el villano Nitro. El cual había robado un contenedor de gas tóxico. Y aunque a la larga lo logró derrotar, esa bomba de gas tóxico explotó y se consumió totalmente el cuerpo de Capitán Marvel. Esto le dio un cáncer totalmente irreversible del cual no se salvaría. Así que por si no lo saben, este es el final o la muerte de Capitán Marvel. Como número 2 tenemos a Genis Bell. Esto es uno de los múltiples Capitanes Marvel que siguieron después del original. Genis era el hijo del primer Capitán Marvel y la Titán Elysius. La cual fue la última amante de Marvel, por si no lo sabían. Y fue aquella que lo acompañó durante todo su lecho de muerte. Decidida que quería recordar para siempre a su gran y único amor. Elysius utilizó el material genético de Kree y así pudo tener a su hijo Genius. Cuya maduras y habilidades de este hijo fueron aceleradas rápidamente por muchas máquinas. Genius Bell trató de ser un Capitán Marvel muy parecido a su padre. Y realmente siempre fue muy digno de sus poderes y estuvo presente en los Siempre Vengadores. Sin embargo al último álito se torció en su carrera. Y tras una breve asociación con un villano conocido como Baron Zemo. Y los antihéroes conocidos como Thumbur Boss. Este Genis Bell tuvo que ser sacrificado. Y todo esto fue porque su existencia era una amenaza para el estado-tiempo. Y esto fue debido a que su existencia era una amenaza para el espacio-tiempo. Y a la larga también para los tejidos cósmicos. Al final el malvado Zemo lo destruyó y esparció por así decirlo toda su energía por la dimensión de la fuerza oscura. Luego tenemos a Philabel. Sin andar en muchos detalles para aquellas personas que no lo sepan. Philabel era la hermana de Genius Bell del que les acabo de hablar anteriormente. Ella nació después de una alteración de la línea temporal. Para aquellos que no lo sepan, cuando Genius murió, Philabel renació como su reemplazo por así decirlo. Durante los eventos de Groceries de Aniquilación, Philabel se unió a Nova y a otros superhéroes cósmicos. Para así detener aquella oleada aniquiladora. Después de todo esto, Philabel comenzó una relación amorosa. Y fue aquí donde se dio lugar a una de las primeras relaciones lésbicas de los cósmicos. Durante los eventos del grupo original de los Guardianes de la Galancia de Star-Lord. Esta traicionó a su equipo. Haciendo un trato con la entidad de Obiblion y sus enemigos. Siguiendo las órdenes de todos estos malvados villanos, resucitó a Thanos. Quien la mató instantáneamente después de un gran ataque de hilo. Aunque se ha rumoreado mucho de que su espíritu está dentro de la gema del alma. Como así también los de muchos personajes o superhéroes. Philabel realmente sigue estando muerta como un dodo, como dicen por ahí. Y bueno chicos, espero que este video realmente les haya gustado muchísimo. Y se hayan enterado de cosas que tal vez no sabían sobre estos personajes. Si quieren que haga una segunda parte sobre estos personajes relativamente muertos. O sobre algún otro tema que les interese. Déjenmelo en los comentarios para poder leerlos y poder satisfacerlos con nuevos videos. No olviden suscribirse y darme su like. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina